Hola, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Y sigue todavía acá el Ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y también sigue el Ministro de Salud, Julio Borba, quien todavía no tuvo oportunidad de hablar ante la Comisión Bicameral de Presupuestos. Estuvo haciendo el Ministro Óscar Llamosas un desarrollo general de lo que es el presupuesto justamente de su institución y un repaso también sobre algunos planes que tiene el Ministerio de Hacienda dentro del presupuesto general para el próximo año. Está respondiendo una serie de cuestionamientos también por parte de los que integran esta Comisión Bicameral. Hay que recordar que el presupuesto que envió el Ejecutivo es de 92,1 billones de millones de guaraníes para el próximo año. Y bueno, esto se va a ir calzando, por supuesto, con lo que recauda el Tesoro, el Impuesto, lo que viene de las binacionales, y también parte de eso va a ser calzado con un gran aporte que va a venir de deudas que se van a volver a tomar desde el Estado. En este momento sigue el Ministro de Hacienda desarrollando justamente su exposición. Uno de los puntos que se le mencionaba, y justamente la senadora de Cire Masi del PDP le decía es que la estructura del Ministerio de Salud, estamos hablando principalmente del personal de Blanco, de todas las UTI que se fueron creando con el tema de la pandemia, se tienen que mantener y que el Estado debe buscar la manera de poder destinar justamente los recursos necesarios para que eso se pueda dar, ya que estamos en un momento donde los médicos justamente están cuestionando que merecen recibir más por las horas trabajadas, están solicitando equidad salarial, equidad en cuanto a las horas trabajadas también, y bueno, un punto también que va a ser muy importante, de dónde se va a sacar esos recursos justamente. Deciré, decía, yo no estoy hablando en este momento sobre aumentos salariales y equidad salarial, estoy hablando de mantener la estructura que obtuvimos con esta pandemia, se debe mantener, porque un punto donde estaban hablando era sobre el derecho especial de giro, no sé si ya escuchamos, hace poco estuvimos justamente hablando un poco de eso, sobre ese dinero que Paraguay tiene disponible del Banco Mundial y que va a servir como un dinero muy importante para poder destinar, porque el ministro de Hacienda decía que ese dinero se podría destinar incluso a las cajas fiscales deficitarias para poder ayudar justamente al pago, y en ese sentido la senadora le mencionaba que lo ideal sería que ese dinero en realidad se destine a cuestiones más urgentes como por ejemplo en este caso a salud. Sobre el tema del Ministerio de Educación decía Oscar Llamosa que si bien este año se llegó a recaudar un 19% en cuanto a ingresos tributarios, él decía que el aumento de gastos fue mayor debido a que estamos todavía en pandemia y que los ingresos que se tuvo de las binacionales fue mucho menor debido a la bajante del río, de que esto evitó de que la energía de estas binacionales, tanto de Itaipú como de Yacileta, se puedan vender a un buen precio, una cantidad que se debería para obtener buenos ingresos de ahí y también que se obtuvo ingresos menores a través del agro debido a la sequía, si bien esta situación fue mejorando en algunos puntos, pero ellos dicen que evita que se pueda otorgar a los docentes, en este caso el 16% que ellos están requiriendo y que hoy día el gobierno solamente está dispuesto a entregarles un 8% en lo que es el presupuesto para el próximo año, compañeros. O sea que eso en la defensa del presupuesto, el propio Ministro de Hacienda se mantiene en el 8% en esta defensa que está haciendo la bicameral. Ricardo, me parece muy importante porque le decía hace rato yo, le contaba a la teleaudiencia entre paréntesis, que más temprano hubo una reunión y no hubo acuerdo, o sea los docentes se mantienen en el 16%, el gobierno se mantiene en el 8%. Le ofrecieron 10 en... Pero ahora dijo lo de 8 otra vez, ¿verdad? Exactamente, el Ministro Oscar Llamosa dijo solamente podemos hoy día ofrecerles 8% al sector docente. Bueno, creo que justo está hablando de eso ahora, ¿verdad? Vamos a escuchar, a ver, porque le estaban consultando también sobre las cuestiones del crecimiento vegetativo de los militares y la policía y cómo, qué impacto va a tener eso dentro del presupuesto para atender a esta situación. Con relación al impuesto al tabaco, ahí sí me permiten nuevamente, quisiera cederle la palabra al Viceministro de Tributación para que nos comente cuáles son los techos, los topes establecidos en la ley y también entiendo que hay condicionantes para que se puedan dar modificaciones al aumento de los selectivos al consumo, pero me gustaría cederle la palabra al Viceministro para que entre en detalle. Y finalmente, el tema de transferencias, gobernador, si bien dentro de las leyes de presupuesto se establecen los criterios o requisitos relacionados a las transferencias que hacen los distintos organismos y entidades del Estado, finalmente se puede trabajar en una redacción que pueda ser mucho más restrictiva en línea con lo que usted planteaba. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro. Parte de lo que está diciendo el Ministro de... Ah, va a hablar justamente del tema tabaco, otro tema muy importante, que sabemos que hay como un tope, ¿verdad?, según lo que establece aquella ley que se aprobó alguna vez. Pero me parece interesante lo que mencionaste en el resumen, Ricardo, muy buen resumen también, que, bueno, se mantiene ante la bicameral, inclusive el presupuesto que presidía por Juan Darío Monge, por eso lo veíamos ahí, que hasta el 8%, ¿verdad?, que está hablando ahora justamente el Viceministro de Tributación, Oscar Llamosa. ¿Qué podés contarnos, Ricardo, así de esas cuestiones, de esos pormenores también? También recién mencionabas a la senadora más, sí, como muy participativa, digamos, algo que, de hecho, este tema siempre a ella le mueve a tener una participación muy, muy activa en las sesiones. ¿Y los demás? ¿Hay participación? ¿Preguntan? ¿Qué se sabe? ¿Qué hay de los demás congresistas? Sí, también la senadora del Frente Iguazú, Esperanza Martínez, fue otra de las que intervino también y le consultó al Ministro de Hacienda y también al de Tributación, Oscar Arubé, qué se está haciendo para mejorar los ingresos, porque ella decía, hablamos mucho sobre el gasto o la calidad del gasto, pero qué estamos haciendo en cuanto a lo que es cuestiones de ingresos. Ella decía, había personas que estaban lavando dinero, un millón de dólares por día, y sin embargo, nunca se pudo detectar y esos ingresos bien podrían ir a parar el fisco para poder destinarlo a salud, a educación. Ella decía, ¿qué se hace en cuestiones de corrupción? ¿Qué se hace en cuestiones de evasión? ¿Se está trabajando para poder evitar esto? Y esa era la consulta que le hacía justamente al Ministro de Tributación, que él respondía de que se está trabajando, de que se han hecho denuncias ante el Ministerio Público. Recordaba estos últimos casos, por ejemplo, donde más de 900 personas, o varias personas en realidad, estaban involucradas con invasiones al fisco y que finalmente se logró que parte de ellos paguen una multa como una cuestión de salida procesal. Eran algunas las cuestiones que se estaban realizando también acá en el marco de la reunión de la Comisión Bicameral. Bueno, Ricardo, vamos a estar volviendo junto a vos para más resúmenes de lo que van diciendo las autoridades. Está el Ministro Llamoza ahora. Antes, repito, estuvo el Ministro de Salud, también el Ministro Yusia más temprano. Así que retornamos juntos más adelante, ¿te parece, mi querido Ricardo? Sí, senador, yo lo que estoy pasando... Dale, Enrique, hasta luego. Hasta luego, señor. Muy buen resumen lo que hizo nuestro compañero Ricardo. Es verdad. Contándonos parte de lo que...